Tenemos listo en este momento a Gishan Wanus desde Damasco, Gishan, placer saludarte adelante con esta información y a ti de inmediato es preguntarte esta reacción que hay en Oriente Medio por este relanzamiento de relaciones, por esta gira, por este balance de la gira del presidente Rouhani por Europa. Buenos días, Tatiana. Saludos amables televidentes. En este sentido, Irán, además de firmar los acuerdos comerciales con Italia y con Francia con el valor de 33 mil millones de euros, también ha debatido temas políticos como el tema de la crisis siria con el presidente de Francia y con el presidente de Italia y también aseguró el presidente Hassan Rouhani que lo que está ocurriendo en Siria no son cuestiones de personalidades, sino es un terrorismo que está asustando a este país y que Francia debe ayudar a liquidar a este terrorismo mediante la coordinación estrecha con Irán y con los gobiernos locales de estos países. Y asimismo, habló de la situación entre Irán y Arabia Saudita donde Francia llamó a mantener la calma en tiempo que Irán manifestó realmente su disposición a cooperar y a mejorar la situación con Arabia Saudita. En general, aquí la población civil estima que Irán será siendo su vocero, que siempre ha sido su vocero ante el mundo entero con respecto a la visión oficial de las autoridades sirias y del pueblo sirio de la situación que está sufriendo el país. Pero actualmente con la abertura de estas relaciones con la Unión Europea, Irán podrá transmitir esta realidad y esta visión que ha sido bloqueada a lo largo de cinco años y también manipulada. Es una visita histórica, todo el mundo aquí está sintiendo bien que con la abertura de relaciones entre Irán y el mundo europeo y también occidente, y afirma realmente que el mejoramiento de la situación económica en Irán ayudará a mejorar la situación económica en Siria y en el resto del mundo árabe. Adelante, Tatiana. Gracias por esta información, un papel fundamental pensando en ese nuevo escenario que se plantea para Oriente Medio en medio de esta situación. Gracias, Gichan, muy buenos días.